Hola, bienvenidos, espero que les guste el diseñito del día de hoy. Comenzaré con este blanco, este apasionada de Mazglow y este otro que es con glitters. Y vamos a realizar lo que es la técnica de marmoleado en agua. Tengo aquí mi vasito super manchado que es el que uso siempre para esta técnica. Y vamos a ir agregando gotitas de esmalte. Voy a pegarlo aquí un poquito hacia las orillas para trabajar más cómodamente. Y sigo agregando las gotas. El esmalte tiene que estar muy muy líquido para que nos sirva esta técnica. No se va a expandir que es lo que necesitamos que suceda. Vamos a continuar, vamos a darle unos golpecitos para que se pueda expandir mejor el esmalte. Y seguimos agregando hasta el punto que ya lo tengamos a gusto. Vamos a comenzar a hacer aquí lo que es nuestro diseño. Voy a intentar hacer unas rayas, unas líneas. Y bueno, no me está saliendo muy bien, pero allí vamos, allí vamos. Digamos que eran líneas, digamos. Voy a sumergir mis dos uñitas, las que tengo en color blanco. Y vamos a dejar los deditos sumergidos hasta que retiremos todo el exceso, porque si no se nos puede ensuciar el diseño. Y vamos a retirar y voilà. Este es el resultado y como ven es hermoso. Voy un momentito a limpiar y mientras tanto voy a realizar esta otra técnica, que es con la esponja, para que nos quede una mayor concentración de lo que son los brillos en la uña. Porque si lo aplicamos directamente con el pincel, no queda así bien cubierta la uña. Entonces lo vamos a aplicar con la esponja. Y así nos queda lo que es la uñita, esta uñita bien brillosa. Y así queda bien bonita. Ahora voy a estampar con este color negro de Mia Secret y voy a estampar este diseño de flores muy hermoso. Y lo vamos a estampar sobre las uñitas que hicimos la técnica de marmoleado. Voy a pintar aquí un poquito la orillita porque mis uñas son muy grandes y siempre me queda debiendo. Las imágenes nunca me cubren. Entonces vamos a aplicar aquí. De igual manera me quedó una pequeña orillita allí. La vamos a rellenar. Y así reparamos lo que sería esta falta. En la falta de la imagen. Y así es como nos quedan, vean. Queda hermosísimo. A mí me encanta esta técnica. A mis clientas también les encanta muchísimo. Y como ven aquí apliqué unas piedrecitas. Y apliqué el brillo. Y eso sería todo. Espero que les haya gustado muchísimo. Muchísimos besitos. Chao. Chao.